¡Gracias! Claro, toda la familia Singh, Martín Singh, que ahora se arrepiente de haberse cambiado el nombre, y no de dejarse el Estevez, que son de Par de Rubias, es un sitio, tiene un nombre un poco del sueño, Par de Rubias, en una aldea, y se fue su padre para allá, primero a Cuba, y luego emigró a Estados Unidos, y de alguna manera tenía su miedo en su momento de no triunfar y se cambió por un nombre anglosajón. Con Charlie Singh, Martín Singh, todos los Singh... Y luego está Emilio Estevez, que es un señor como Dios manda, y se deja el galleguismo. Mira, a Martín Singh me lo encontré una vez en la Plaza de Logradoiro, Santiago de Compostela, eran hace mil años, antes de incluso que viniese a rodar The Way, El Camino. Sí, fue eso que te iba a decir. Era el... yo creo que es del 2008. ¿The Way? No, 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 el encuentro este, The Way es posterior. 2013, creo. Sí, estaba en el 2008, y de repente yo subía, yo vivía en carretas en aquella época, y subía, estaba subiendo hacia delante del hostal, hacia, bueno, pasando el arco iba a subir, y de repente veo, pero estábamos, eran las tres y media de la tarde, un calor, porque era verano, yo creo que era junio, y veo un rostro conocido, estaba solo, y no había nadie en el barrio, y de repente le veo, y digo, ostras, este es Martín Singh. Entonces, no pude hacer otra cosa que ir allí, en plan mitómano, y decirle, Dios mío, es usted. Ha sido de todo, ha sido el presidente, ha buscado al coronel Kurt en la selva, ¿qué más? Pues el tío se rió un poco y tal y cual, no, no, me dijo algo así como, I really know what would appear, no, no, realmente no sé lo que aparece y tal, y tal, me puedo hacer una foto contigo. Y tenía un móvil de aquella, que eran, los móviles eran una mierda, y la única persona que vi en el medio del obradero que podía, porque no podía ni hacerme un selfie, que podía hacer una, porque no tenía cámara delante, una foto, le empecé a gritar desde allí, eh, 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 y le digo, mira, ¿me puedes hacer una foto? Y yo creo que el tipo que me sacó la foto, que se lo pedí, no sabía ni quién era el otro. Foto con un amigo de la infancia, aquí, el reencuentro. Y nada, y la foto, pues nada, la subí a Facebook, orgulloso de mí, que era la red social del momento, del 2008, ahora ya no tanto. Sí, está en decadencia. Está en decadencia, hombre, es que se ha convertido ya en el patio de corrala y de vecinos que nadie quiere. Y de madres. Y de madres, efectivamente. Mi madre solo usa Facebook, me atrevería a decir. Ahí hay algo que no va bien. Bueno, ¿qué pasa? El funcionamiento de Facebook es sencillísimo, lo que pasa es que las interacciones que hace y los enlaces ya son, es una locura. No sabes hacia dónde va. Y yo creo que Instagram va camino de convertirse en lo mismo. A medida que se hacen las cosas más globales, se vuelven normalmente más perniciosas, porque entran a jugar criterios comerciales, criterios de otro tipo que no eran los fundacionales. Pero eso pasa con todo. Al final, las redes son de un negocio. Gracias por ver el video.